¡Muy bien! ¡Lili! Venga, Lili, que llegaré tarde. ¿Cuánto dura el vuelo? Más de un día. ¿Dónde acercarás? Desde ti. ¿Y luego? Seguiré en coche. Cuidado, no la desgarras. ¿Verdad? 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 ¿Lo haces? ¿Verdad? 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 Gracias. 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 ¿Y no te quieres que lo deje? Pues que lo cuide el profesor. ¿Te refieres a Iván? Él también asiste al Congreso. ¿Cómo vas diciendo? No me hagas esto, por favor. No empieces. Venga, tío. Es hora de hacer esto. Gracias. Gracias. Gracias.